es maltecito quieren echarle un vistazo a la piecita del fondo era la de las herramientas no, no, tiré un montón de cosas y después puse el catre ahí está el bañito de servicio pudo haber sido peor división de bienes dijo el abogado un eufemismo porque esta casa perteneció a la mamá de Elena imagínense que me correspondía a mí poco y nada entonces Elena se quedó con la casa ¿qué le pasa? ¿eh? tiene nueva pareja pero bien bien porque Elena todavía no dejaste enfriar el cadáver la cama en ese caso ¿eh? la cama en ese caso un revólver no, no, el suicidio no resuelve nada para mí, muchísimas gracias a ti para matar a Elena no, no, bueno, eso es otra cosa ¿cómo otra cosa? ¿qué? necesita ayuda solo perteneció pero ¿qué te pasa? ¿está loco usted? ¿qué piensa? ¿matar a su mujer? mire Rodríguez una cosa es ser amigo de un cornudo otra de un asesino técnicamente no es cornudo están separados ¿usted qué quiere? dígame qué quiere ¿recuperar a su mujer? ¿o perderla? ¿para siempre? recuperar mi honor ¡hé, es falo, es falo, es falo, es falo!